cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens closet cortinas de baños espejos y cristales también persianas doble a a las cenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones llámenos a los teléfonos en pantalla muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo estamos por acá como es de costumbre verdad y hoy vamos a hablar de un tema que está afectando a miles de beneficiarios del programa supérate con la tarjeta verde la vieja y también con la tarjeta nueva pero nadie prácticamente habla de eso por eso vamos a hacer un comentario sobre eso pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando miren se me han acercado personas de manera física y también me han comunicado personas a través de las diferentes redes sociales con un problema que está afectando a miles de beneficiarios tanto viejos como nuevo ustedes saben muy bien que desde hace desde hace mucho tiempo hay un tema que es que muchos beneficiarios dejan de cobrar cada mes principalmente beneficiarios viejos pero resulta que también hay otro problema que es el mismo problema que le está pasando prácticamente digo son dos problemas distintos simple y llanamente que que no pueden cobrar pero también al beneficiario nuevo que tienen dos y tres meses que nunca cobran señores beneficiario con la tarjeta nueva nunca cobran para que sepan eso ya llevan tres cuatro meses y no le resuelven el problema pero primero no vamos a centrar en el problema de la tarjeta vieja miren esos beneficiarios voy a hacer claro esos beneficiarios y quiero que sepan que la que esta información que le voy a dar no es que yo me la invento sino que le está pasando a muchos beneficiarios y cuando ellos van a la oficina eso es lo que le dicen lo que voy a decir en breve miren beneficiarios con la tarjeta vieja dejan de cobrar o sea una tarjeta que está funcionando hasta 10 años sin ningún inconveniente dejan de funcionar quiero que sepan que esas tarjeta que dejan de funcionar nos sirven hay que cambiar para que sepan eso es porque se le venció el tiempo se le venció pero resulta resulta que muchas veces estos beneficiarios van a las oficinas y las personas que están atendiendo que son de hades que deberían resolver el problema no se lo resuelven sino que simplemente le dicen que todo está bien y que y que vayan el próximo mes o que vayan cinco días y nunca se resuelve el problema señor la tarjeta no sirve tienen que cambiársela comprende pero hay un divorcio entre las personas que dan el servicio y la institución comprende incluso muchas veces le dicen que la tarjeta no sirve que hay que cambiarla pero que le dan el número de ese 8 8 9 9 20 20 81 para que llame oigan va con un problema a la oficina que yo entiendo que ellos lo que tienen es que agarrar esa tarjeta si no sirve agárrala quítesela al beneficiario hagan un reporte que debería funcionar así tiene que haber un reglamento para que todo eso funcione verdad agarren esa tarjeta si ya no sirve haga un reporte en un documento y que se la cambien no pongan a dar vuelta a los beneficiarios no lo pongan a dar vuelta le dan el número de teléfono ese que todo el mundo llama y yo creo que de 100 personas que llaman yo creo que le coge el teléfono 1 porque el teléfono nunca está funcionando el 809 9 20 20 81 porque yo digo que nunca está funcionando porque todo el mundo me dice llamé pero no me cogieron el teléfono me está entendiendo que lo que está pasando si esa tarjeta que dejan de funcionar la verde hay que cambiarla cuando el beneficiario vaya a la oficina que no lo pongan a dar vuelta que no lo pongan a coger mucho porque la gente se desencanta del mismo problema y nunca se resuelve por otro lado ya obviamos esa parte porque hay otro problema prácticamente el mismo problema que con la tarjeta verde simple llanamente que esto es con la tarjeta nueva señores beneficiario que le entreguen la tarjeta en marzo abril mayo todos esos meses por ahí nunca han podido cobrar por eso yo le digo mire si usted está viendo este vídeo y usted es de esos beneficiarios que usted ve que la misma que las personas que le entregaron su tarjeta que le entregaron su tarjeta el mismo tiempo que a usted y a ellos le están pagando y a usted no no se que del estado la suya tampoco sirve porque quiero que sepan quiero que sepan que al beneficiario de abril mayo junio julio agosto y esos meses que le entregaron una tarjeta nueva y la tarjeta no sirve y por eso es que a veces yo me encojono y me llevo de odio y comienzo a hablar por aquí porque como puede ser posible que le entreguen a un beneficiario nuevo con una fiebre verdad de tener esa tarjeta esa comidita para ayudarse y le entreguen una tarjeta que no sirve para ponerlo a coger lucha también señor vamos a la cosa bien este gobierno ya va a cumplir tres años tiene un año y pico no puede ser que sigan cometiendo el mismo error en la misma institución porque si hay personas nuevas que entraron los primeros meses está bien pero personas señores que ya tienen dos años y pico en una institución y siguen cometiendo los mismos errores entregando algo que no sirve así no así no se arregla un país miren el problema con los bonos eh eh apoyo familiar que lo van a entregar en tarjeta porque lo van a entregar en tarjeta ahora en noviembre porque hay un problema ahí esa la mayoría de esas personas que reciben esa eh que recibieron ese buen apoyo familiar hay mucha gente que no necesitaba eso ese es el problema comprende y ellos debieron percatarse de eso y no lo hicieron ahora bien pero ahora viene la peor parte van a entregar bonos esa tarjeta la van a entregar como si fueran bonos o sea esa tarjeta bonos que dan en navidad la van a entregar así pero hay un problema ahí que también eso ahorita lo van a politizar se lo van a dar quien ellos quieran comprende porque eso es para manejarlo como lo han estado manejando los bonos de años anteriores también está mal bueno señores para bueno miren primero eh antes de finalizar les quiero recordar que por allá arriba tenemos señores a el sazón la campesina cien por ciento natural señores hecho con ingredientes frequecitos si usted quiere comer bueno y saludable les exhortamos que consuma el sazón la campesina se lo miren por ahí vienen señores por ahí viene navidad la gente yo imagino que el sazón la campesina va a poner un especial ahí viene navidad la gente que va a lechones o cerdo como ustedes quieran decir tienen que comprar ese sazón que es el mejor para asar cerdo es el mejor sazón que hay y así no coger lucha para hacer la cena de navidad señores compren el sazón la campesina pero no espere no espere que llegue navidad comience a consumir desde ahora así que les exhortamos toda esa gente que tiene negocio de comida que comience a comprar esa zona campesina miren el número de teléfono por ahí arriba para que se ahorre tiempo y dinero antes de finalizar señores yo quiero comentar quiero que sepan que de la publicidad que a mí me pagan para yo poder solventar solventar los gatos del internet el consumo y todo eso con con el programa eh lamentablemente el 30 me van a quitar una de la publicidad ¿por qué? porque yo anuncio ese sazón ahí y ustedes ven todo el mundo ve que ese ese número de teléfono de ese sazón es del dueño de ese sazón y comienzan a llamarme por ahí como locos digan que santo que santo ese número no es mío señores eso es de esa promoción de los propietarios que vende esos sazones por favor señores yo les he dicho una y otra vez el que quiera comunicarse conmigo que me que me escriba a través de instagram como santo magia suárez o a través de ese correo vinulo por ahí bueno vinulo por ahí suárezarte10 arroba gmail.com vinulo ahí suárezarte10 arroba gmail.com escríbame por ahí que yo le contesto no me llamen al número yo nunca voy a dar mi número por aquí señores a esa gente lo están volviendo locos llamándolos de que para comunicarse conmigo yo nunca he dado mi número de teléfono porque son 163 mil seguidores y si yo pongo mi número de teléfono ahí no voy a hacer nada más que contestar llamada durante todo el día entonces no voy a tener vida social no voy a tener vida no voy a estar a tener ni siquiera los hijos míos no voy a poder dedicarle tiempo para nada para otra cosa si yo pongo mi número de teléfono por ahí y todo el que me ve sabe que yo a todo el mundo le contesto porque yo saco siempre gratico en la mañana en la noche al mediodía saco de gratico y voy contestando a todo el mundo por internet ustedes lo saben verdad bueno para mí fue un placer señores compartir estas informaciones con ustedes nos vemos mañana en el programa de la mañana hoy no pudimos hacerlo en directo porque tuvimos unos inconvenientes pero lo importante es que hicimos el contenido chao se les quiere mucho y hasta la próxima los quiero mucho